El segundo bloque de Voz y Voto de este largo año electoral en Córdoba y en el país. Y estamos ahora con Laura Rodríguez Machado. Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida Laura. Laura es diputada nacional, es vicepresidenta del PRO y es una de las personas claves de la campaña de Patricia Burrich. Viene acompañando a Patricia Burrich desde hace ya un tiempo. Antes de las PASO, muy importante. Y ahora que Burrich es la candidata presidenta de Juntos por el Cambio, bueno, por supuesto está trabajando muchísimo, sobre todo en Córdoba, un lugar clave para Juntos por el Cambio, que entre otras cosas le dio la victoria a Mauricio Macri en 2015. Laura, ¿cómo están hoy a partir de este sorpresivo triunfo de Javier Milley en Córdoba, sobre todo en ciudades claves donde Mauricio Macri había tenido muy buena performance, donde Juntos por el Cambio había tenido buena performance en otras elecciones? Y hoy se les presenta, bueno, un rival duro, ¿no? Que parece hoy haber consolidado el voto en esos lugares. Bueno, nosotros tenemos siempre, ustedes son conocedores y lectores de la política hace mucho tiempo, saben que nosotros hemos compartido siempre escenario político y votantes con Schiaretti. De hecho, siempre ganaba Mauricio Macri y las nacionales y Schiaretti y las provinciales, mismo monto de votos, mismo electorado. Bueno, ahora lo que ha ocurrido es, si nosotros pensamos, si Schiaretti no estuviera compitiendo con nosotros, probablemente esos votos no irán a masa y son más de Juntos por el Cambio. Así que ahí tenemos una decisión de trabajar a ese votante que en una estrategia puede llegar a definir el voto a Schiaretti significa darle ventaja a masa. Y lo que me imagino que el schiarettismo no debe estar queriendo es darle ventaja a masa para que entre en el balotaje. Porque es un voto perdido, considerás, en la discusión nacional. Sí, a mí no me gusta decir voto perdido por respeto al votante, pero sí tiene que ser un voto estratégico, como lo define Patricia, porque si la gente que vota Schiaretti no es kirchnerista, tiene que entender que esos votos tienen que ir a Patricia, porque que el balotaje se define entre Millet y Patricia Burry deja el kirchnerismo fuera de juego. Y eso es lo que hay que lograr para las próximas elecciones. ¿Y cuál va a ser? Bueno, Macri justo estuvo esta semana acá, Fede mencionaba esto, la historia electoral de Macri en Córdoba, claramente su figura tiene una importancia especial en Córdoba, hay un lazo muy fuerte que tenía con el votante. ¿Cuánta importancia crees que puede tener en materia de traccionar votos la figura de Macri en esta campaña? ¿Va a volver a ser una presencia como la de esta semana que hasta repartió volantes de Burry? Estuvo panfleteando, decimos nosotros. Mira, la primera cuestión es muy importante que la primera provincia que está recorriendo en campaña sea Córdoba, eso la verdad que nos llena de orgullo a los cordobeses. La segunda es que claramente echa por tierra todas esas especulaciones políticas que él estaría con alguna simpatía hacia Millet. Entonces claramente, viniendo a Córdoba y folleteando para Patricia, pidiendo el voto para Patricia Bullrich, deja de lado esa especulación política con acción, no solamente con dichos. Entonces eso es muy importante. Si yo creo que sumo un montón, recorrió el interior de la provincia, un interior donde nosotros tenemos claramente una modificación en nuestra estrategia de campaña. ¿Cuál? Nosotros hemos hecho un análisis de los votos que sacaron intendentes juntos por el cambio, que entre electos y en ejercicio que fueron a la reelección son cerca de 200 intendentes, sabemos que Córdoba tiene 400 y pico, o sea que sería el 50% de la fuerza de intendentes y jefes comunales en la provincia. Todos han sido o reelectos o elegidos con cerca del 50, 60, 40% de los votos en lugares donde hacía 20 años, 30 años que gobernaba el peronismo. Ese gap, ese diferencial que existe entre los votos que sacaron estos intendentes y los votos que sacó Patricia en las PASO, lo tenemos que chicar. Para eso estuvo Patricia este lunes hablando cara a cara como dirigentes en una reunión donde los juntó a todos, ellos renovaron su decisión de apoyar a Patricia Bullrich. Van a hacer campaña, digamos, la van a cargar a la campaña. Pero campaña territorial. En cada pueblo los intendentes y los jefes comunales saben al que vota por este, al que vota por este, los grupos van a ir a las radios a pedir el voto por Patricia, van a poner los afiches al lado de ellos, hicimos una sesión de fotos. Quiere decir que ahora sí va a ser una campaña, cosa que no ocurrió en las PASO. En las PASO nosotros tuvimos una interna. Eso te iba a preguntar, digamos, ¿qué quedó de eso? ¿Quedaron heridas? ¿Ya se curaron? ¿Todavía hay que hablar y limar las perezas? Bueno, te contaba fuera de micrófono y al inicio que el comando electoral ahora está ampliado en el sentido que se están sumando referentes que antes estaban o abiertamente manifestando su adhesión a la reta, como es el caso de Rodrigo Loredo, o que estaban un poco en un limbo con una decisión que no era muy clara o que preferían no expedirse hasta que terminaron sus campañas. Y también se suma Mario Negri, Luis Juez. Quiere decir que todos aquellos que en su momento generaron divisiones, producto de una interna, ahora estamos todos juntos en el mismo barco, en el mismo carro, empujando para adelante. Vos me dirás, esta es una campaña que lo ganan los TikTok, que lo ganan las redes, que lo gana el desencanto o la esperanza, pero yo también te voy a decir que es una campaña donde el trabajo territorial va a tener un valor esta vez, porque son los intendentes, los territorios, los que saben dónde ir a buscar, esos que no fueron a votar, que les pedimos que vayan, dónde ir a buscar a los que tal vez sin pensar que mi ley iba a sacar y ahora están asustados, porque una cosa es decir, en los pasos no pasa nada, pero ahora están, ahora esta es la verdadera, hay que pensar bien. Bueno, hay varios antecedentes, pero yo menciono dos. Hace poquito la campaña de Daniel Paserini contra el Rodrigo de Lorego, una campaña muy territorial, reconocida por el oficialismo y la oposición, donde se trabajó casa a casa con el teléfono en la mano. Y la otra, la campaña de 2019, la pospaso de Macri también, el sí se puede, recorriendo también personalmente lugares de toda la provincia, en Córdoba al menos. Es importante garantizar el compromiso. Y sirvieron las dos, digo, ¿no? Los intendentes, sobre todo también los intendentes radicales, ¿no? Todos, todos, cuando yo hablo de 200 intendentes, juntos por el cambio. Porque hay un grupo, por ejemplo, el grupo este Evolución, en el que está Rodrigo de Loredo, que se referencia a Marco Ferrer, que incluso ha tenido un cruce, algún cruce dialéctico con Macri, a raíz del modo en que votaron, dieron el quórum, mejor dicho, para aprobar la modificación del impuesto a las ganancias que impulsó Masa. Este sector dio el quórum, una posición muy diferente a la del resto del bloque de Juntos por el Cambio, que se opuso, y Macri cuestionó esto, los tachos de populistas, digamos, hay esas fricciones. Mirá, yo respeto, la verdad, que un montón, ojalá vea este programa, a Marco Ferrer, que fue reelecto intendente por la ciudad de Río Tercero, porque fue el jefe de campaña de, digamos, o manejó la campaña, uno de los más importantes, de Rodrigo. Y él tiene este mismo concepto que yo tengo, que lo territorial tiene mucha importancia en las campañas en el interior del país. Y en ese sentido, bueno, él participó de esta reunión de intendentes, y en ese sentido yo creo que tenemos que tener muy en claro que el territorio no es sinónimo de mala política, sino de llegar a cara a cara a cada uno de los votantes. Cosa que las redes están muy bien porque logran trascendencia y seguramente en una determinada generación de jóvenes llega, pero no hay nada más importante que las personas del territorio, el intendente, el jefe comunal, golpeen la puerta de tu casa y te vas a pedir el apoyo. Nada, nada supera eso. ¿Vos considerás que la relación con él, por lo menos con el sector de evolución, está bien entre Juntos por el Cambio y el radicalismo que representa Lustó, Giacobiti? Mirá, yo integro el bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados y seguimos conversando perfectamente. A ver, mañana, bueno, no, esto no sé cuándo se graba, pero... En la semana que paso. Tengo una reunión en estos días, una reunión, se hace bastante bien. No, sí, bien, bien. Una reunión y va del Comando Electoral de Corda, participa Rodrigo Laureo. Bien. Yo te quería preguntar, ya que hablamos de eso, sobre el caso de esta concejale electa, Jessica Robito Yapur, que es concejale electa, tiene que asumir en diciembre. Bueno, en la campaña tuvo un cuestionamiento a raíz de su pareja que está involucrado en una causa que está en proceso, una causa vinculada al narcotráfico. Y ahora, en estos últimos días, tuvo una denuncia, o es blanco, de una investigación por maltrato infantil. Eso lo tendrá que... Es un tema delicado, esclarece las autoridades. Pero, junto por el cambio, pidió que renuncie. ¿Cuál es tu posición? Porque es de tu sector, entiendo. Entonces, ¿cuál es tu posición respecto a eso? Estamos en contacto con ella, eso se lo hicimos saber. Lo importante es que sepa que no hay ninguna cuestión, digamos, concreta en el sentido que no se ha aprobado ninguna de estas cuestiones. No obstante, y ella también lo entiende así en una cuestión preventiva, ya está considerando, sí, justamente la posibilidad de renunciar. Bien. ¿No está decidido todavía? ¿Está analizando la cuestión? O sea, el pedido del partido ya cerró el tema y seguramente, salvo que aparezcan algunas cuestiones judiciales que escapan, porque además es muy delicado, cuando no hay nada aprobado, meterse en una familia y verificar cuestiones que muchas veces no terminan siendo ciertas. Así que ahí, juntos por el cambio, pidió su documento, para nosotros el tema cerrado y seguramente ella también está tomando una decisión. Muy bien. Laura, te agradecemos mucho por estar con nosotros en Voz y Voto. Seguramente volverá. ¿Cuándo vuelve, Patricia? Se vuelve ahora, ¿no? Patricia va a venir, bueno, la que llamamos la patoneta. Estamos pensando que cerca de fin de mes va a venir desde Santa Fe, va a ser toda la Ruta 9. Estamos midiendo los tiempos para ir a la por adentro. Yo digo, pero ¿cómo va a ser una patoneta por una autopista? Nadie lo va a ver. No, claro. Bueno, y después a Córdoba y después sigue por la Nueva Norte, por Jesús María para la zona de Santiago del Estero y también estamos viendo si viene o no a presentar su libro a Córdoba. Bien. Jesús María, una ciudad que tiene a Luis Picat y que le fue muy bien a Javier Mela y iba a decir, ¿no? Un lugar que tiene que cambiar, tiene que laburarlo ahí. Pero si por eso es lo que te estaba diciendo, ese diferencial que existió. Claro, le fue muy bien al caminato de Picat. Es el que van a trabajar. Es bárbaro, los intendentes después en las PASO, ¿qué paso? Si es un voto, bueno, vamos a ir a hablar con todos los que están. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Laura. Pequeño corte y seguimos con el programa.